Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Todo el valor de amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó, esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Hoy se preguntan con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar Luna Tú que lo ves Dile Cuánto lo extraño Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tu quejame de soledad aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Te encuentro de nuevo Te inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Vengo que insta más y más Ay amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Me dé su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad Y la humedad Y sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben También Mirando Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que sólo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus quiebres ¿Quién como tú? Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez